La principal causa es el efecto del alcohol, sobre todo en los fines de semana. Al otro puede ser el factor del uso del teléfono, el exceso de velocidad o bien alguna falla mecánica. Cualquiera de esas cosas son evitables por parte de nosotros, sin embargo, la gente hace caso a veces a las recomendaciones y pasa en los accidentes. A comparación del 2017, sí va repuntando un poquito más. Este periodo siempre es muy parecido todos los años, pero sí va en un incremento considerable a diferencia del 2017.